Porque no la he merecido, no quiero que me desfloreas Porque no la he merecido, lo que quiero es que me pagues El tiempo que te he querido, tu de memoria lo sabes En la playa de tus velos, en la playa de tus velos Que te he picado, caballos, que se la ropa tu perre A ver pero aguanto adiós, como siempre me aguanto A ver pero aguanto adiós, como siempre me aguanto Anessa, entra p'acá. Anessa, entra p'acá. Anessa, entra p'acá. Canta. Anessa, entra p'acá. Canta. 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 ¡Voy a verte! ¡Ese era el perro de cadena! ¡Voy a contar de memoria! ¡Vuelve tu cara morena! ¡Vuelve tu cara morena! ¡Que no las tiene Madrid! ¡Qué cosa tiene su jena! ¡Que no las tiene Madrid! ¡Pago Reyes y Calafán! ¡Y el tablacho de Fermi! ¡Y el portacho de Fermi! Y mi padre al banchelero, mi madre fue una serrana Y mi padre al banchelero, yo nací una mañana Entre la nieve y el cielo, entre la nieve y el cielo ¡Vamos! ¡Ya la despedida, Vanessa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!